Centro Histórico, Centro Cultural, Ex Convento Betlemita. Es espectacular esta presencia, arte y cultura que se encuentran en este lugar, donde tenemos una exposición muy interesante y una historia espectacular. ¡Mujeres reconocidas! Maguito está aquí con nosotros, otra mujer reconocida. Muy buenos días, Maguito. ¿Cómo estás? Hablándonos de manera muy breve de esta presentación pictórica que tenemos, pero más que pictórica, de historia. Así es, es que es una exposición fotográfica documental que se inauguró como parte de las actividades de la conmemoración de los 85 años del exilio republicano español en Veracruz. En esta exposición, como bien lo dijiste, se busca reconocer a las mujeres que realizaron aportaciones, porque normalmente cuando se habla del exilio español se habla desde las grandes aportaciones de los literatos, de los escritores, pero también las mujeres que llegaron en estos barcos, el Sinaia, el Mechig, el Ipanema, también ellas realizaron distintas aportaciones. Entonces, ahora de lo que se trata es de contar esta historia del exilio desde la mirada de las mujeres, desde que ellas también realizaron una labor y siguen realizando una labor bastante interesante, valiosa desde la vida cotidiana hasta su desempeño en grandes áreas del conocimiento, del arte, de la cultura, porque bueno, si nosotros buscamos las historias, pues las han escrito los hombres. A esta mirada patriarcal, como tú bien me decías hace un momento que comentábamos. Y bueno, ahora, porque incluso las propias mujeres, algunas de las que llegaron que aún viven, cuentan que a las mujeres solteras no las dejaban subir a los barcos para venir al exilio. Y bueno, entre estas mujeres valiosas, reconocidas, pues me gustaría hacer la mención de Amalia Solórzano, porque en ese entonces, cuando llegaron los exiliados, Amalia era la esposa del presidente y ella realizó una labor bien significativa aquí en México para recibir a estas niñas, a estas personas, a estas mujeres. Y también las propias mujeres dentro de los barcos, en los viajes, ellas realizaban una labor bien importante. colaboraban en los periódicos que se hacían, hacían dibujos, ayudaban a las otras mujeres. También hubo niñas y niños que nacieron en estos barcos, entonces la participación de ellas era bien importante. Y bueno, viéndolo a 85 años a hoy, bueno, podemos mencionar algunas mujeres en el campo de la ciencia, en el campo del arte, en el campo de los... Que es la que vemos en pantalla. Exactamente, exactamente. También en el ámbito de la educación, de la literatura, de la actuación, por supuesto, tenemos a Ofelia Gilmén, también a Aurora Molina, que son mujeres que llegaron exiliadas con sus familias y pues aquí generaron una trayectoria sólida, una trayectoria interesante, pero además son mujeres de mucho renombre, ¿no? Oye, Maguito, sí, nos llama poderosamente la atención, vemos aquí precisamente en la literatura, estas personas que tuvieron un papel importante en aquellos tiempos, extremo machismo a todo lo que da en la época de Lázaro Cárdenas. Y aquí en la actuación, Aurora Molina Gracia, una extraordinaria actriz en el teatro, en el cine, en novelas y qué podemos decir de la gran Ofelia Gilmén. Esta exposición que se encuentra en el Centro Cultural Betlemita. Maguito, muchísimas gracias, un verdadero placer que nos hayas compartido este espacio para toda la gente de Vuelve la Vida. Claro, pues es un espacio para que reflexionemos en torno a lo que aportamos las mujeres. ¡Gracias!